¿Conoce la tecnología inverter y on-off? La tecnología inverter y convencional on-off son las que utilizan los equipos de aire acondicionado. Los aires acondicionados convencionales on-off poseen un dispositivo llamado termostato, el cual regula la temperatura para que se mantenga estable, el compresor funcione y se enfríe hasta llegar a la temperatura deseada. Una vez alcanzada esta temperatura, el equipo se detiene hasta que la temperatura del ambiente suba 2 grados centígrados aproximadamente. Luego vuelve a comenzar el ciclo de enfriamiento hasta llegar a la temperatura deseada una y otra vez, produciendo picos de consumo eléctrico. A esto se le conoce como on-off. En la tecnología inverter, la velocidad del compresor se va regulando para que trabaje constantemente, permitiendo que se adapte a las necesidades del ambiente y que solo se consuma la energía que realmente se necesita, conservando un margen que oscila entre menos 0.5 y más 0.5 grados respecto a la temperatura configurada. Ventajas inverter Proporcionan una temperatura más estable, brindando un mayor confort. No se presentan cambios bruscos en la temperatura. Mantienen la temperatura ambiente de forma más precisa. Generan ahorro de energía y dinero hasta en un 60%, debido a que la velocidad del compresor disminuye progresivamente. Una vez se va acercando a la temperatura configurada, la vida útil es mucho mayor a la de los convencionales. El compresor no se apaga y se prende constantemente como los on-off. Esto evita desgaste. Son más silenciosos. Ventajas on-off Son más económicos. Ideales para lugares donde su uso no es constante. Es decir, donde se prenden y apagan con alta frecuencia. La reparación es más económica y sencilla. Al solo tener dos velocidades, 0%, 100%, pasan de estar parados a funcionar tope inmediatamente después de encenderlos. Con Cali, todo funciona mejor.